Sábado 7 de marzo, Discoteca Calypso Portocolom vuelve a abrir sus puertas. Un local que hará renacer las noches de la zona. En cabina los grandes Oscar Romero, Tapu y Raya, Biti Martin y el DJ residente Vic Martin. Además, Pedro Adán a la percusión y B-Leados desde Born to Dance. Gogos, decoración y numerosas sorpresas. ¿Vas a dejar que te lo cuenten? Sábado 7 vuelve una de las salas con más historia. Calypso Portocolom. Porque no hay tregua.